Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va, mi querido y adorado romántico empedernido? Mira, vamos a empezar primero que nada con las cartas de los, digamos, de los solteritos, ¿no? Vamos a ver, estas no son. Vamos a buscar por aquí las cartitas de los solteritos. Vamos a ver qué nos quieren decir. Aquí están. Vamos a ver aquí. Busquemos, busquemos. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que nos quieren decir para mis queridos y adorados solteros. Primero que nada, vamos a ver esa lectura y luego en la segunda parte del video vamos entonces a hablar de las personas que están esperando ese pasado. A ver qué sucede con ustedes. No creerás lo que está por venir. Vaya, vaya, mira, no vas a creer lo que está por venir. ¿Qué será lo que tiene que estar por venir, mi querido Tauro? Vamos a ver. Para aquellas personas, sí, yo me imagino que quizás tienes ya como cierto tiempo. Mira, es como decir, hay una gran inteligencia en ti que te está haciendo ver las cosas de otra manera. Quizás a lo mejor después de todo lo que pudiste haber pasado en un pasado, ¿no? Yo debo entender que, como decir, te ha hecho entender todos estos sucesos anteriores, pasados de tu vida, que hay un gran aprendizaje acá. El aprendizaje importante, sí, señor. Hubo verdaderamente conflictos en tu vida, fíjate. Quizás por eso es que te están hablando tanto de lo que te están diciendo que ahora no vas a creer lo que viene a tu vida. Tuviste una gran ilusión, mi querido Tauro. Me lo están, me están mostrando, digamos, este pasado definitivamente que fue un poquito ardo, ¿no? Fue como un poquito duro en tu vida y quizás, no sé, pero a lo mejor todavía para algunas personas están todavía en esa situación, en ese conflicto. Pero lo que te están diciendo aquí claramente es que vienen para ti cosas que están por venir. No lo creerás lo que está por venir a buena onda, ¿ok? Para bien, las cosas que vienen son para bien. Lo único es que, Tauro, lo que aquí este oráculo te está como recomendando, en todo caso, te está recomendando, es que no te ilusiones en vano. O sea, como digo, primero espera bien, estudia bien la situación, estudia un poquito mejor cómo es la persona, no te vayas tan rápido, tan de frente con la persona, si bien se sabe que tú eres una persona bastante, digamos, familiar, romántica, con los pies bien puestos, esas garras de ese toro bien puestas sobre la tierra, bien encajadas en la tierra, también a veces como que vuelas un poquito y no mides quizás las cosas por la ansiedad que tienes, pues, de tener una relación. Entonces, muchísimas veces, pues, uno cae en el desengaño, la desilusión, una ilusión que no es la que es, y bueno, ahí es donde vienen los pequeños problemas, ¿sí? Entonces, sí que te está aconsejando aquí este oráculo que trata, pues, en lo posible de mantenerte firme, mantenerte tierra. Si es cierto, puede estar llegando para ti algo que no lo vas a creer lo que está por venir. Sí, vas a decir, no es posible, qué bueno lo que me está llegando, pero siempre con cordura y siempre con los pies o las garras de ese, o las pezuñas de ese toro bien colocadas sobre la tierra, ¿ok? Vamos a ver entonces, cortamos acá, cerramos aquí, y vamos a ver entonces ahora la parte de el tarot, ¿qué otra cosa te puede estar diciendo, de acuerdo? Vamos a ver entonces, voy a ponerla para que se vea mejor. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas. A ver, ¿qué nos dice el destino? ¿Qué nos dice el futuro? ¿Qué nos dice esa proyección del futuro? Todo depende, lógicamente, de tu energía. Tauro, estás ahorita con una energía bastante fuerte, bastante buena, y bueno, es bueno aprovecharla. Sí, señor, mira, sí que te estoy viendo. Qué bien lo que estoy viendo acá ya. Mira tú, te fuiste, te fuiste desde donde te tenías que ir, y quizás tenías que haberlo hecho desde hace rato y no lo hiciste, pero llegó el momento, un día grande, que tuviste que decidir, pues, salir de esto. ¿Qué te quiero decir? No necesariamente hayas sido tú que físicamente se haya ido o energéticamente se haya ido. Lo que te quiero decir es que a lo mejor si esa persona se fue de la relación o terminó esta relación, te tocó o te costó mucho tener que soltar esto. Y definitivamente, pues, llegó el momento de soltar. Sí que te dicen, viene una nueva persona para ti, va a llegar, como decir, por la puerta grande, viene alguien definitivamente quizás con algunos logros encima, algunos otros fracasos, como todo en la vida, como toda persona adulta que pudo haber tenido un fracaso de amor en su vida. Pero esta persona viene ya como bastante limpia de cargas, limpia de todo aquello que pudo haber pasado en un pasado, que pasó y que ya lo superó. A ti también te estoy viendo con este ocho de copas que definitivamente tú te estás yendo. Quizás, quizás, como todo lo que te pasó por las cosas que te sucedieron acá, déjame acomodar acá otra vez, por las cosas que te sucedieron acá, quizás puedas tener todavía un cierto dejo de recuerdos, quizás, de ese pasado. Pero se nota, se ve que ya de verdad has decidido abrir esa puerta e irte a otro horizonte. Y es justo. Esto es justo. Te está diciendo aquí este tarot con este arcano mayor, el arcano de la justicia, te está diciendo que ahora serás imparcial y objetivo en tus decisiones. que te levantes y que creas, que creas en lo que viene ahora para ti. Es lo que te están diciendo. Y que, vamos a decir así, tú serás un ganador si tu posición está en la parte de la integridad. Si eres íntegro, sobre todo con tus propios sentimientos, si eres íntegro y no te engañas a ti mismo o a ti misma con tus propios sentimientos, aquí viene entonces esta persona que viene para ti. Es alguien que viene con victoria, alguien que viene a conquistar el terreno de Tauro. Así que, si estás dispuesto o estás dispuesta a que esto se dé, entonces yo te digo felicitaciones. Hay una decisión que hay que tomar en este momento. Hay que dejar ya de una buena vez las culpas, el hecho de que te estés culpando de que la relación no funcionó por tu culpa o lo que fuese, eso hay que dejarlo ya completamente atrás. No tienes por qué culparte. Aquí está tu ángel de la guarda como diciéndote, no debes de culparte de lo que pasó. Esas son cosas que suceden, cosas que pasan. Quizás el mismo destino, el universo, lo ha mandado para que tengas un aprendizaje y no tienes por qué hacerlo. Las cosas suceden porque tienen que suceder. Y hay una gran esperanza para ti. Mira, qué bellas las cartas, ¿vale? Mi querido Tauro. Hay una gran esperanza que viene para ti, una creencia en ese futuro que viene para ti y con muchísima, con muchísima, digamos, luz. Y dijo, y aquí te dicen, por ejemplo, que la luz ya está al final de este túnel. Ya estás viendo la luz. Vas a ver la luz. Ya con el hecho, Tauro, de que ya se vea que esta primera carta que te salió fue la carta de que sales, sales de donde estabas, de ese huequito donde estabas. empiezas a salir para ver realmente la luz del día, para ver realmente las estrellas, la esperanza, lo que tiene que venir. Ya con eso es más que suficiente. Y saliendo tú de ese laberinto en donde tú mismo quizás te tuviste que meter por cosas de la vida, saliendo tú de ese laberinto y llegando a alguien son dos cosas iguales, mi querido y adorado Tauro. Así que no pierdas la fe. Lo que te están hablando y te están diciendo es que no pierdas la fe para nada. ¿Ok? Bueno, chévere, felicitaciones, mi querido y adorado Tauro. Vamos a ver ahora entonces qué nos quieren decir las cartas para las personitas que están esperando un pasado. Digamos, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar de deck y vamos a empezar con este deck y vamos a ver qué nos quieren decir. Ya esto lo saco por acá y vamos a ver ahora qué nos quieren decir las cartas, qué nos hablan, qué nos pueden decir. Mira, vamos a, dicen, vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu personita especial. Vamos a ver qué quiere, qué piensa, qué dice, qué va a hacer para el futuro con respecto a ti. Pero sobre todo, lo más importante, qué piensas hacer tú. Porque no es lo que también esa persona nada más diga. También es lo que tú pienses hacer, lo que tú, el acuerdo que tú tengas contigo mismo, con tu energía. Vamos a ver, mira, ya salieron dos cartas por aquí y esas dos cartas ya me están hablando. Sí, señor. Ya esas dos cartas me están hablando, mejor dicho, esta primera me está hablando, mira la esperanza que hay acá. Estas dos cartas me están hablando que esa persona ya está empezando como a darse cuenta de cómo es todo, de cómo es el amor de un Tauro, de cómo es el amor de un verdadero Tauro. Y también te están hablando y te están diciendo que muy a pesar de todo que esta persona en el supuesto negado, no lo veo todavía, pero en el supuesto negado de que esta persona regrese, tú necesitas mantenerte en tu pedestal. Tienes que mantenerte en tu posición. Es cierto que viene a luchar. Aquí esta persona está mirando al pasado, quiere ir al pasado y luchar por la relación. Se encuentra la acción de querer luchar y por qué lucha, porque ahora se está dando cuenta realmente el amor que tú le dabas, como es todo. Aquí ya ha reflexionado y suficiente. Mira, aquí el planteamiento sería lo siguiente, ¿por qué me busca ahora esta persona si está con alguien? Y es verdaderamente un caso que no es raro. Hay muchas parejas que les pasa esto, que después de que están con alguien o que están en una relación con alguien, después de que dejaron a otra persona, empiezan a darse cuenta de que no es por allí, que se tienen que devolver de alguna manera. Y fíjate, voy a tomar café, si no se me enfría, voy. Entonces, ¿qué pasa? Que se equivocó, la persona se pudo haber equivocado. Pudo haber pasado acá que por alguna razón, circunstancia o motivo, esta persona se tuvo que ir. Puede ser que haya sido tú que le hayas tenido que decir que se vaya. Mira, otro caballero más, esto es fuego y fuego, ¿sabes? Esta persona está pero lo que se llama encendida. Y ha sido por eso. Ha sido, y aquí está la razón de lo que te hablo. Esta persona está con alguien pero te busca. Es una persona que no se siente ya bien y te lo va a decir. De hecho, te lo va a decir mi querido Tauro. Esta persona al final viene a confesarte algo, una historia. Te va a venir a confesar qué es lo que le está pasando con esta otra persona. Quizás tú le puedas decir pero tú no estás con alguien. Tú no es que estás con alguien. Sí, te lo puede decir, te lo puede hablar, te puede comentar, te puede hacer dar, ser sincero o sincera contigo. No creo que esta persona se haya ido con alguien. Pudo haber sido que esta persona ustedes terminaron porque es lo que lo que me marcan las cartas y definitivamente y definitivamente esta persona se buscó a alguien. Quizás se buscó a alguien para olvidar, quizás se buscó a alguien porque en verdad no quería estar, no quería estar solo, sobre todo, mira, hay muchas personas que después de terminar una relación necesitan ir a buscarse a alguien de inmediato porque no se pueden sentir, no pueden estar solos, pudo haber pasado. Lo cierto, Tauro, es que ahora mira esta persona como está, mira como lucha esta persona, mira como le salen bastos aquí y también muchas, muchas cartas de materialización. Es una persona que está muy clara ahora, mira, puede ser Cáncer, puede ser Leo o puede ser un mismo Tauro. Yo me inclino mucho con el Tauro porque Tauro es de aquellas personitas muchos, no todos, que necesitan siempre estar con alguien porque para ellos el amor es importante, les ayuda, les protege, les levanta, les pone, como digo, es una base para muchos de los Tauros. Entonces, quizás puede ser una persona de Tauro perfectamente que puede estar aquí involucrada porque veo muchas cartas de oros. Mira, aquí sale otra vez, estoy viendo a Aries, estoy viendo a Virgo y también a Cáncer de nuevo. Vuelvo a decirte que esta persona definitivamente, Tauro, viene a luchar por la relación, se ha dado cuenta, está comparando una cosa con la otra, no se siente cómodo en donde está, está desbalanceado totalmente, mira la razón por la cual esta persona regresa, aunque no lo creas, mira ahora lo que está considerando, esta persona ahora está considerando la posibilidad de una vuelta y definitivamente dejar esta situación, no está cómoda, no se siente bien, quiso materializar quizás en un momento, pero no pudo hacerlo, en verdad no se siente bien y no logra, no logra equilibrarse dentro de esta relación, así que a eso es que viene definitivamente esa persona y entonces ¿qué te puedo yo decir mi querido y adorado Tauro? Estas son cosas que pasan, vamos a ver aquí que otra cosa te van diciendo, hay un deseo muy grande, mira, un deseo muy grande y yo sacando esta carta, mira esto, un deseo grande y una gran pasión que tiene esta persona por ti, déjame decirte mi querido y adorado Tauro, vamos a ver que otra cosa me dice, mira esto, mira lo que quiere esta persona de nuevo para contigo, aunque tenga lo que tenga, lo que pasa es que tú estás un poquito ahora, quizás estás a la defensiva ahora, quizás a lo mejor ah sí, pero entonces ahora ¿cómo es eso? Ahora ¿por qué me estás buscando si estás con alguien? Estás como medio dudoso acá en esta situación, pero esta persona en verdad viene a buscarte quizás como para tener un punto de desahogo para hablarte, para explicarte, para decirte, quizás para darte una antesala de explicaciones y luego pedirte por favor si vuelven otra vez porque aquí está la carta y aquí se ve el veredicto final como que estás analizando para tomar una decisión, bien sea tú que estás analizando si realmente vuelves con la relación o esa persona pero yo diría que tú porque ya esa persona está bastante clara esta persona sí que quiere ya definitivamente entrar lo que pasa es que lo que yo veo acá oye bien lo que te digo es que esta persona quiere asegurar primero algo antes de tomar una decisión ya contundente con la otra persona esta persona necesita primero como digo asegurar que realmente puede tener una esperanza contigo mira la última carta que salió la carta de la esperanza ¿sí? entonces yo creo que en el fondo eso es lo que esta persona necesita primero por eso es que veo acá las tres últimas cartas donde la persona te está explicando realmente qué es lo que está pasando con esa otra relación y va va a hablarte sinceramente y sí es muy cierto vuelvo y digo esta persona sí que está mal con esta persona es una persona mira las dos cartas que salieron todas invertidas entonces no hay materialización acá no 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 está realizando no está digamos no se le está haciendo ese sueño realidad a esa persona de lo que quiere en una relación no lo está no lo está viendo por eso es que necesita volver a hablarte ya te conoce ya sabe cómo tú eres ya has tenido tiempo con esa persona y ahora sabe pues lo que se ha perdido por algún motivo razón o circunstancia esta relación se terminó perfecto pero ahora es donde estamos viendo realmente qué es lo que esta persona de verdad está sintiendo vamos a ver aquí otra carta más que nos pueden estar hablando mi querido Tauro esto no será para todos esto será para los que le pueda resonar perdón se me cayó una carta un segundo ajá mira pues justamente se cayó esta carta Dios mío bendito señor qué misericordioso eres lo que quiere dejar lo quiere dejar todo por ti te necesita te das cuenta mi querido Tauro que las cosas son como son te busca por qué me busca si está con alguien esa es la respuesta aquí está toda la respuesta y aunque no lo creas mira ahora lo que está considerando así que vamos a ver quién más puede estar aquí vuelvo otra vez con Capricornio y Capricornio dos veces ok Virgo Capricornio y Aries nuevamente ya Capricornio Leo y Acuario ok bueno si les resuena alguno de eso si no cualquiera no hace falta que sean justamente estos los que realmente les resuelen nos estamos viendo en un próximo video mi querido y adorado Tauro no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este video nos estamos viendo y los quiero lo que se llama un montón mi querido y adorado bye bye chau